Por lo que vemos, cerrando un año a pura fiesta. Sí, a pura fiesta y de mucho, mucho, mucho trabajo. Mucho trabajo institucional. Bueno, acá está un poco la muestra, la señorita, los logros que ha tenido por el trabajo sistemático con los nenes, de mucha paciencia, mucho tiempo y esperar los tiempos de los nenes. Bueno, como verás, si tenés a espaldas nuestras, están todas las salas con las muestras de todos los trabajos que han hecho las señoritas, que están tratando de estar expuestos, que es apenas una muestra. Y después los talleres que se han hecho también con personal externo de Casa del Niño. ¿Qué cantidad de chicos asistieron este año? Cuando hicimos el pedido formal este verano al intendente, que por favor nos designara más docentes, porque teníamos muchos nenes en lista de espera y nosotros en el mes de marzo hacemos la inscripción de las familias que van a estar acompañándonos a nosotros durante todo el invierno. Bien teníamos el espacio físico, no teníamos personal docente suficiente. Así que el intendente Martín Yesa rápidamente, en dos días, nos designó una docente y pudimos incrementar la matrícula hasta llevarla a 75 nenes. ¿De qué edades? Y van de tres añitos a once. ¿Y los de cinco y seis este año con algo muy especial? Sí, la verdad que estamos muy orgullosos de presentar nuestro libro de historias. Esto surge por idea de los nenes. La verdad que el disparador fue una imagen de unos ositos de vacaciones. La idea es ofrecerles actividades estimulantes, divertidas, que los invite a leer y a escribir de un modo estimulante. Y bueno, estamos terminando esa historia y uno de los nenes nos sugiere que si nos animamos a hacer un libro de cuentos. Señor, ¿hacemos un libro de historias? La verdad que a mí me encantó la idea. Se lo sugerí al resto del grupo. Por supuesto que dijeron todos que sí. También contamos con la colaboración de mucha gente que posibilitó que esto se materialice en un formato de libro. Emilio Bravo, que es diseñador gráfico. Carla, que es la bibliotecaria de Casa del Niño. Oscar, que muy amablemente nos encuadernó los libros. La asociación cooperadora. Bueno, por supuesto Carmen, que adhiere a todas nuestras ideas locas y nos banca. Y bueno, esto es reflejo del trabajo de los chicos. Nosotros intentamos que esto sea Casa del Niño, este sea el trabajo, estimularlos desde un modo lúdico y divertido que puedan adquirir contenidos, reforzar los que vienen medio trabaditos y prepararlos para finalizar un buen jardín, el inicio de primer grado. Es el objetivo de todas las salas y de todas las docentes que trabajamos acá. Y ya preparando en unos días, arrancamos con la colonia de verano. Bueno, exactamente, ya hace un mes que estamos preparándonos para eso. Tenemos una matrícula numerosísima, supera la del año pasado. ¿Qué cantidad de alumnos? Estamos con 385 nenes. Y supera ampliamente la del año pasado. Y esa demanda exclusiva de los papás. Porque la verdad que nosotros prácticamente no informamos. No informamos, simplemente informamos en cada escuela cuándo va a ser la inscripción. Pero los papás ya nos conocen, hace muchos años que vienen con nosotros, más los hermanitos que se van agregando. Así que, bueno, es imposible no dar respuesta a eso porque nuestro horario de atención es desde las 7 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde. Cubre una franja horaria importante que asegura a los papás poder trabajar tranquilos que su nenes están cuidadosos.